El Senado de Estados Unidos confirmó como secretario de Asuntos de Veteranos a Robert Wilkie, un funcionario nominado por el presidente Donald Trump, con el fin de reflotar esa cartera dedicada al bienestar de los millones de excombatientes del país. En una votación bipartidista con 86 votos a favor y 9 en contra, el Senado dio su visto bueno a Wilkie, que desde marzo era el secretario en funciones de veteranos y podrá ocupar ahora de forma permanente el cargo. Trump nominó a Wilkie en mayo para reemplazar a David Sulkin, que fue destituido en marzo debido a su uso irregular de fondos públicos. Cámara de Ewa aprueba propuesta de ley de gastos para veteranos. El que ahora dirigirá la política hacia los excombatientes no fue la primera opción de Trump para sustituir a Sulkin. El mandatario nominó primero a su médico en la Casa Blanca, el almirante Ronnie Jackson, pero este terminó retirando su candidatura después de ser acusado de beber en el trabajo y recetar medicamentos sin control. Celebro que el Senado de Estados Unidos haya confirmado a Robert Wilkie como secretario de Asuntos de Veteranos, dijo este lunes Trump en un comunicado, en el que elogió el gran patriotismo, el honor y el orgullo del nuevo miembro de su gabinete. Wilkie tendrá el reto de relanzar la reputación y el funcionamiento de la cartera de veteranos, que gestiona un presupuesto anual de 186 mil millones de dólares y tiene una plantilla de aproximadamente 360 mil empleados, dedicado sobre todo a la atención médica de los excombatientes. Hijo de un comandante de artillería de la Armada caído en combate, Wilkie siempre ha estado ligado a los asuntos de defensa y seguridad, desde servir en la Marina y en las Fuerzas Aéreas a ser asesor del Ejecutivo de George W. Bush, entre otros cargos. Hasta la salida de Sulkin, Wilkie era el subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Personal y Preparación, un cargo desde el que se dedicaba a temas relacionados con la salud y la calidad de vida de las familias militares. Trump considera falsas las acusaciones contra su exnominado para veteranos con información de FFJMM. Trump sea-ראל, el jurídico del FFJMM.